Lo denomina demócrata y de derecha, conservador, ingeniero y con una increíble visión política que a todos nos encanta. Además de eso, es amigo de la casa, es amigo de repúblicos y esta noche lo tenemos aquí de nuevo. Mientras esperamos que Joana se conecte nuevamente, no, perdón, regrese porque está conectada, está haciendo algunos arreglos técnicos por allí como todos los jueves. Vamos a esperar que llegue entonces un poco más la audiencia y mientras tanto siguen llegando y saludamos a los que están por aquí. Saludos Miguel, bienvenido. Saludos doctor, gracias por sus palabras, honrado de estar aquí otra vez el día de hoy en la segunda parte del programa que comenzamos la semana pasada, el jueves pasado para ser más exactos y bueno, estoy seguro que este también va a ser un buen programa. Así es, así es, estamos seguros. Aquí llegó Joana, bienvenida Joana, bienvenida. Que Dios nos ilumine, Dios mío, que hoy sí salga la autograbación. Bueno, le doy muy buenas noches a todos, agradecida, agradecida infinitamente porque estén aquí. Les quiero recordar que estamos en la segunda parte del programa de la semana pasada. Gracias Miguel por colaborar en el día de hoy y honrados porque estén aquí nuevamente. Les recuerdo que el título, como dice bien el Space, los legítimos, los ciudadanos. Eso que somos nosotros, los ciudadanos. Y por otra parte, esperemos que alcancemos a hablar sobre cuándo se habla de unión. De poder unir esas fuerzas de diferentes personas, movimientos, organizaciones que son independientes, que no son partidos políticos y que tienen gran influencia en importantes cantidades de personas. Entonces, con esto vamos a dar inicio. Les quiero recordar, estamos estas pocas personas, pero cualquier cosa creo que nosotros, los que ya estamos aquí, se les puede ir recordando a las personas lo que son las reglas. O sea, no es porque seamos dictatoriales, autocráticos, ni nada por el estilo, y mucho menos que nos parezcamos a la hojilla, como lo dije la semana pasada. Sino simplemente son como unas pequeñas normas de convivencia para que estos Space sean mucho más productivos, las personas puedan participar más y sean más nutritivos a la hora de poder compartir todas esas opiniones, conceptos, ideas. Les recordamos que sean amables y educados, de que pidan la palabra. A esto le tengo que agregar que nos cuesta mucho darle a la persona ser hablante porque la plataforma nos sabotea esa situación. Entonces, las personas que quieran compartir con nosotros y ser hablantes, pídanos con esa opción en el micrófono y así se les puede dar el derecho de palabra. Ahora, le agradecemos que las personas que tengan el derecho de palabra y tengan micrófono, lo tengan constantemente en silencio a menos de que obviamente no estén hablando. Y por favor, no interrumpan ni griten a la hora de que otras personas estén compartiendo sus ideas, opiniones o comentarios. Les agradecemos de verdad que máximo tres minutos por opinión, pregunta o comentario, porque a veces en el momento que va avanzando el Space, pues obviamente va aumentando un poco las personas y a veces casi siempre nos pasa, no es a veces, casi siempre nos pasa que justo 15 o 10 minutos o 20 minutos antes del final es cuando las personas más, más quieren participar. Entonces, por favor, seamos también claros y concisos, esperemos el turno con calma. Siempre anoto las personas que quieren ser hablantes, también quienes nos ponen la manito por si quieren agregar algún comentario de más. Así que no se preocupen que en eso yo siempre estoy pendiente. Nosotros estamos conscientes de que somos ciudadanos, así que aportamos ideas, criterios válidos y coherentes. Y no se olviden, por favor, les agradecemos que compartan este espacio, ahí donde está la flechita, compartan este espacio en sus Twitter, para que vayamos atrayendo y motivando a las personas que se vayan acercando a este espacio con sus contactos y sus amigos. Y no se les olvide darle también el retweet y el like. Así que con eso comenzamos. Pues voy a iniciar yo, porque parte de lo que nos faltaba la semana pasada, eso iba a ser eterno, yo creo que, sí, corríjame doctor y Miguel, yo creo que si hubiésemos continuado, el espacio hubiese salido como de 5 o 7 horas más o menos, si no hubiésemos parado. Bueno, duró casi 5 horas, por cierto. Sí, y si seguíamos con lo que viene ahorita, hubiésemos durado como 5 horas, cosa que realmente no podemos. O sea, quisiéramos de verdad darle todas nuestras horas y el 100% de nuestro tiempo, pero obviamente otras ocupaciones y responsabilidades nos llaman. Entonces, quisiera compartir de entrada esto para escuchar primero, obviamente, nuestro invitado Miguel y a las personas que vayan a querer ir añadiendose a ser hablantes, como el doctor Álvaro. Porque la ventaja, una cosa es que Miguel se ingeniero, pero Miguel ha sido muy estudioso de la política y de muchas situaciones. Y además que tiene un don de una percepción muy grande que ojalá muchos colegas psicólogos tuvieran. Y el doctor Álvaro, por ser abogado, haber sido juez, pues tiene muchos fundamentos por los cuales yo he querido plantear esta situación al día de hoy. Y la teníamos planificada desde la semana pasada. Entonces voy. Para entender lo que hablaremos hoy, siendo justamente como les mencionaba lo que nos faltó la semana pasada, quiero compartirles dos cosas semejantes, pero que no son iguales. Porque son contextos obviamente diferentes en las que debemos hacer la tarea. Quisiera que la gente que nos escuchara investigara, se documentara, para que sacara sus propias conclusiones. Con un pensamiento muy crítico, muy realista y con gran responsabilidad de lo que vive Venezuela. ¿Por qué digo esto? Porque en inicio yo quisiera decirles que, y hablarles rápidamente en pocas palabras, sobre el síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo es un estado psicológico en que la víctima de un secuestro o persona detenida contra su propia voluntad desarrolla una relación de complicidad con el secuestrador. En ocasiones los prisioneros pueden acabar ayudando a los captores a alcanzar sus fines o evadir la justicia. Eso en primer lugar. Porque en segundo lugar traigo otra cosa, que es el experimento de la cárcel de Stanford. Y es porque es muy conocido ese estudio psicológico acerca de la influencia de un ambiente muy extremo de la vida en presión, donde las conductas desarrolladas por el hombre dependen de los roles sociales en las que se desarrollaban. Por ejemplo, allá en ese experimento se dividían entre cautivos y guardias. Entonces, este estudio, para resumirles, dejó gravísimas consecuencias psicológicas que se llevaron a cabo para conocer justamente los límites entre la moral humana y el abuso de poder. Le hago un inciso aquí, subrayenlo y como dice Laura de Rosa, déjenlo en su, en su, allá guardadito en su estamento mental, porque es muy importante esta parte. Los límites de la moral humana y el abuso de poder. Si les suena, espero que les empiece a hacer ruido la verdad. Cosa que también quería comentarles era que ese estudio que dejó tan graves consecuencias psicológicas a quienes participaron, se llevó a cabo para conocer límites, esos límites que les mencionaba, con sujetos de pruebas que se dividían en los grupos que ya les mencioné. Esos prisioneros y los otros guardias. Estos últimos, o sea, los guardias tenían un claro poder sobre aquellos que eran los reclusos. Y el objetivo era conocer las relaciones entre ambas partes, cómo se relacionaban entre ellos. En esa prisión, ojo a esto, en esa prisión, sin reglas, los guardias empezaron a notar que podían ejercer todo tipo de violencia aparte de la física. No nos olvidemos que la violencia y el abuso no es solamente físico, es también psicológico. La situación influyente en la conducta a nivel de comportamiento era encasillar en un papel a esos individuos para que acabaran alineándose y comportándose acorde a su papel. Lo que les espera a este, con todas las consecuencias que se desarrollaron, muchísimos desórdenes emocionales. Por lo que les pregunto, principalmente a Miguel y a mi doctor Álvaro, para que empezamos a que las personas se animen a compartir con nosotros y ser hablantes. Aún aunque se conozca la historia completa, tanto lo que significa el síndrome de Estocolmo, como el experimento de Stanford, les pregunto, ¿creen ustedes que se asemeja a lo que se ha recrudecido al sobrevivir en Venezuela? Bueno, voy a darle respuesta. Evidentemente que sí, porque primero Venezuela está secuestrada. Está secuestrada por un grupo de delincuentes, es un conglomerado criminal y pues lamentablemente hay gente que ya le ha agarrado hasta cariño a seguir en Venezuela como sea. Porque bueno, vamos a estar claros, no todo el mundo puede irse al exterior y los que están en el interior de Venezuela pues tienen que buscar sobrevivir y la mejor forma de sobrevivir es dándole la vuelta a todo y tratando de buscarle las cosas buenas a la situación. Y eso es algo lógico que yo pienso, yo no soy psicólogo como tú, Joano, pero me parece que mientras más el régimen aprieta, mientras más psicológicamente llena de temor a la gente, pues la gente es más pasiva, la gente se conforma con lo que tiene y pues como dicen eso en venezolanos, criollos dicen, eso es lo que hay y vamos a seguir adelante. Eso es lo que yo he visto y por eso cuando hablas de este caso que también hicieron el estudio en una cárcel en Oxford, creo que fue. Stanford, perdón, Stanford. Sí, evidentemente eso está pasando en Venezuela y va a seguir pasando porque ya la gente se cansó, ya la gente se acostumbró, ya la gente lo ve como lo anormal, lo ve normal y pues no es que le agarraron cariño al régimen, porque yo no creo que la gente le haya agarrado cariño al régimen ni se haya enamorado del sistema, pero es una forma de sobrevivir el tratar de agarrarle el gusto al, bueno, se fue la luz, se fue la luz, ah, bueno, no hay internet, no hay internet. Yo no puedo culpar a la gente que llegue a ese punto porque tienes dos opciones, o te vas o te quedas y si te quedas pues tienes que adaptarte mientras esa gente tenga secuestrado el poder y no, es difícil. Para mí creo que sería una situación bien difícil y que no pudiera en ningún momento criticar, es mi opinión. Doctor, y antes de escuchar al doctor, yo quiero absolutamente suscribirte en todo lo que dices, porque no es culpar, no es señalar, no es cuestionar al venezolano que está allá, porque obviamente está sobreviviendo. Es sumamente difícil y complejo. Es, yo creo que parte del ejercicio del día de hoy debe ser, uno, empezar a ir pensando justamente en todas esas situaciones o salidas que debemos hacer, pero es que es sumamente complejo. O sea, yo creo que esto no debería hacerse ni un solo programa con esto, porque es muy complejo y no solamente que sea yo psicóloga, sino el día de mañana poder traer otros psicólogos, colegas que puedan compartir con nosotros y con otras profesiones justamente porque es muy complejo y es muy grave lo que uno como profesional de la salud mental ve. O sea, yo no estoy diciendo jamás ni nunca que el venezolano, por ejemplo, esté loco. No, lo que pasa es que son las circunstancias de la vida que los ha llevado a justamente ver cómo sobreviven esa situación y por eso es que los emplazo, no solamente porque la gente ha tenido, Miguel, el doctor Álvaro y todos los que nos escuchan, ha tenido como en mente, no, es que sufrimos el síndrome de Estocolmo. Yo les invito a que hagan la tarea de ver esas dos grandes diferencias. Lo que es el síndrome de Estocolmo, que muchos sí lo padecen, pero ver también lo que fue justamente el experimento de Stanford con respecto a todo lo que vivimos en Venezuela porque es sumamente grave. Y como es de grave, vemos todo el tema de salud, como es de grave todo el tema económico, como vemos de grave todo lo que es el control territorial de Venezuela que no se tiene, no lo tiene nadie, sino lo tienen puros criminales. Entonces es más complejo aún cuando la mayoría de los ciudadanos están pasando en gran, en mediana, en poca medida, muchas situaciones que desde el punto de vista psicológico, social, es gravísimo, es gravísimo. Y eso es lo que más va a costar recuperar. Entonces te doy la palabra mi doctor Álvaro. A ver, a ver, muy buenas noches. Soy, de nuevo, para los que no estuvieron en la presentación, yo soy Álvaro. Y perdón, necesito saludar al doctor Alberto Franceschi, que está aquí como oyente, por favor. Buenas noches, doctor, que Dios me lo diga. Llegó el dueño de la casa, bienvenido. Bueno, 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 muy buenas noches, don Alberto Franceschi. Tenemos, la casa se viste de gala, teniéndola aquí de oyente esta noche. Bueno, nosotros, como hablamos del síndrome de Estocolmo, también estamos hablando del fenómeno del experimento de Sanford. Yo quiero decir que son dos perfiles psicológicos completamente diferentes. El síndrome de Estocolmo fue aquella vinculación afectiva que creció entre los rehenes y los captores durante el transcurso de un secuestro en un banco en Estocolmo, ¿no? Y el experimento de Sanford, pues fue aquel experimento que hizo el profesor de psicología con sus estudiantes y los dividió. Los dividió en dos grupos. Un grupo, a un grupo le dijo, ustedes van a ser presos. Ustedes van a ser prisioneros. Y al otro grupo le dijo, ustedes van a ser carceleros. De manera que este grupo, medianamente numeroso, eran todos compañeros. Entonces, sin embargo, tenía cada uno una función determinada. A cada uno se les dijo, a cada grupo se les asignó funciones. Pero a los carceleros se les dijo que tenían que cumplir aquella misión como si fueran carceleros realmente. Entonces, al cabo de un tiempo, se tornaron tan sádicos y abusaron de tal forma de los presos, entre comillas, que el experimento tuvo que ser suspendido. Suspendido porque comenzó a causar estragos, trastornos entre, primero, entre los que funcionaron como carceleros y, segundo, entre aquellos estudiantes que ya algunos habían renunciado a su voluntariado de ser prisioneros porque habían comenzado a sufrir alteraciones en su propia psicología. Entonces, de este experimento quedó la conclusión de que la naturaleza humana no está siempre totalmente bajo el control de lo que nos gusta pensar como libre albedrío, sino que la mayoría de nosotros podemos ser siempre seducidos a comportarnos de una manera atípica, no como la que siempre hemos mantenido, ni como la que creemos que somos, sino que cuando nos someten a situaciones que influyen en la conducta, nos ponen a comportarnos de una manera equivocada. Es decir, poner a personas buenas en lugares malos los hace actuar mal, por una parte, y a los otros los ponen a resignarse a ser maltratados, como fue el caso de los estudiantes. Entonces, para mí, primero, si Venezuela está sintiendo el síndrome de Estocolmo, yo realmente no creo que eso sea tal, porque el síndrome de Estocolmo supone una relación de empatía, supone una identificación con tu captor y supone hasta cierta afectividad entre el que te tiene subyugado y tú, y tu persona. En Venezuela no sucede eso. En Venezuela creo que hay más una actitud de supervivencia. O sea, ellos han tenido, en Venezuela han tenido que tratar de obviar la malignidad de todas las acciones de Maduro, para ellos poder sobrevivir y no sufrir aquello como que si fuera una tortura diaria. Entonces, ¿a qué voy? Bueno, ellos no es que están identificados afectivamente con Maduro, ni es que están identificados. Tenemos un 82% de abstención en la última estafa electoral. Tenemos un 10% de apoyo a la gestión de Maduro, a la piranía que lleva adelante Maduro. Entonces, ellos no tienen la identificación ni la empatía de la ciudadanía venezolana. Yo no creo que el síndrome de Estocolmo sea aplicable en este caso, para la población, para los que viven en México. Por otra parte, tenemos sí el fenómeno de lo sucedido en la prisión de Stanford, porque la llaman la prisión de Stanford, pero realmente lo que hicieron fue simular una cárcel en el sótano de la Facultad de Psicología de la Universidad de Stanford. Entonces, hicieron el lugar como si fuera una prisión para poder llevar adelante el experimento que fue financiado incluso por los Estados Unidos, para poder conocer los efectos que tenían, para poder tratar de descubrir por qué había tanta violencia en las cárceles norteamericanas. Entonces, está el profesor de Psicología, y quiso llevar adelante este experimento, pues, y los Estados Unidos lo financió. Pero, en Venezuela, creo que esto sí está a juicio, esto sí es aplicable. Porque, como el sistema está tan corrompido, el sistema está tan destruido, las bases morales están tan socavadas, y toda la estructura de valores que sobrevivía después de todos aquellos años de pseudo-democracia que habíamos vivido, pero algo existía, algo se podía rescatar de aquellos años. Vino el chavismo, pues, y destruyó todo aquello, y quedó aquello como tierra arrasada. No tenemos nada, no tenemos valores, no tenemos principios, la familia la han destruido, y las escuelas las acabaron, no hay educación, no hay nada de eso. Entonces, yo creo que cualquier, cualquier político que haya tratado, que haya llegado allí, aunque tuviera alguna reserva moral, el sistema se lo come, el sistema lo absorbe. Entonces, es allí donde sí creo que una de las consecuencias, una de las conclusiones a las que se llegó en el experimento, en donde dice que la situación siempre influye en la conducta humana, y si tú pones a una persona buena en un lugar malo, la haces actuar malo. Si alguno, algún político, con alguna buena intención, llegó a aquel lugar, se lo comió el sistema. Entonces, sí creo que hay mucho del resultado del experimento de la cárcel de la prisión de Sanford, hay mucho de aplicable en Venezuela del síndrome de Estocolmo, no creo tanto, pero sí del experimento de la cárcel de Sanford. Adelante, Joan. Muchas gracias, doctor. Yo solamente quiero acotar que cuando yo ubico el síndrome de Estocolmo, es a ese 5, 7, o vamos a ser súper benevolentes, ese 10% de lo que resta o queda todavía del chavismo. Ellos sí son los que están sufriendo un síndrome de Estocolmo. El resto, concuerdo absolutamente con usted, doctor. Así es. Por otro lado, quisiera, si el doctor Franceschi quiere también acompañarnos en esta tertulia, por favor, denle al micrófono para que podamos agregarlo como hablante. Vamos a darle la palabra a Pedro Reyes. Pedro, ¿nos escuchas? Sí, los oigo, pero yo espero al doctor Franceschi. Ok. Bueno, esperemos que el doctor Franceschi nos pida ser hablante. Le tiene que dar al micrófono, doctor Franceschi. Bueno, vamos a pasar a otro tema que viene prácticamente de lo mismo y con mucha responsabilidad. Son palabras mías, es opinión mía. No voy a comprometer absolutamente más nadie con esto y es porque quiero describir de una manera así clara como, bueno, la mayoría lo hacemos, sí, nosotros tenemos un cartel narcocriminal que gobierna Venezuela. Pero yo los describo responsablemente como Johanna Montenegro y en mi caso ahí sí como psicóloga, como psicópatas y sociópatas con esos falsos liderazgos opositores. Porque también les dejo la tarea, vayan a Google, no tienen que ser psicólogos o psiquiatras. En Google ustedes pueden encontrar el DCM4 o el DCM5 porque es el más actual, ¿no? El DCM5 es el libro que a nosotros nos indican todos los trastornos mentales, ¿ok? Y también el CI10, en esos es donde encontramos todas las características de los perfiles y en nuestra rama cuando se cumplen más o menos las tres cuartas partes es cuando uno dice que tienen esa condición. Por lo que me lleva a decirles y a comentarles que hay cuatro diferencias para que lo tengamos claro. Hay cuatro diferencias entre los psicópatas y los sociópatas. Los psicópatas establecen estrategias. Suelen pasar, entre comillas, desapercibidos en muchas situaciones, ¿sí? Aunque tengan puestos o acciones relevantes. Su origen, el de psicópata, es mucho más biológico que haberlo desarrollado en su entorno social. Y son incapaces de establecer relaciones interpersonales sanas, ¿ok? Los sociópatas actúan por impulso. Tienen una conducta poco normativa. El origen es un estilo de crianza negligente, ¿no? Y negligente ustedes podrán entender a qué me refiero. No solamente por ausencia o exceso, ¿no? Y pueden establecer relaciones determinadas, válidas, con muchas personas. ¿Por qué hago esta comparación? Yo, al cartel narcocriminal que gobierna Venezuela, que tristemente gobierna Venezuela, yo los considero psicópatas. Y a esa falsa posición la considero sociópata, ¿ok? Porque nadie en sus cinco sentidos, cuerdo, de bien, con moral y ética, jamás vendería su alma, ni jamás tendría precio. Entonces, priman en sus propios intereses y quisiera saber justamente entonces los comentarios al respecto. Entonces, escuchamos, no sé, a Miguel o al doctor Álvaro. Doctor Álvaro primero, ahorita. Bueno, 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 bueno. Ok. Joan, como es la psicopatía y la sociopatía, son dos términos también que se utilizan con frecuencia en el derecho. Porque, al momento de dictar sentencia, hay que hacerle peritaje forense a todos aquellos que presentan rasgos, sociópatas, sociopáticos o psicopáticos. Y estos trastornos de personalidad antisocial, que son bastante parecidos cuando se les entra con un conocimiento bastante ordinario, como pudiera ser el mío, y que solamente los pueden deslindar los expertos, los psiquiatras forenses, que son a los que les corresponde llevar adelante el peritaje. Para muchos no existe, para los que tienen el conocimiento bastante grueso de lo que significan estos trastornos de personalidad, no hay mucha diferencia entre ellos, así a simple vista. Simplemente la que yo conocía, o la que he tenido por conocida, esencialmente su origen, que los psicópatas nacen y los sociópatas se hacen. Entonces, la psicopatía parecía ser un trastorno de personalidad que tiene un origen genético o innato, mientras que la sociopatía sí es un rasgo adquirido como resultado de su entorno y la educación y la crianza que ha recibido el individuo. Entonces, bueno, lo que sí puedo, lo que sí yo he podido apreciar es que, como características comunes entre ellos, siempre ambos regularmente transgrendan la ley, ambos son mentirosos, pasivos, engañan a la gente, engañan a los demás, tienen poca consideración con la seguridad de otros, son irresponsables, no cumplen con las obligaciones financieras, no sienten remordimientos o culpas. Entonces, después de eso, ya lo que viene es descripciones mucho, mucho más elaboradas, que solamente son, que ya son terreno de la psiquiatría forense, que son los expertos que le envían a los administradores de justicia los resultados de aquellos exámenes, de aquellos peritajes que les han hecho a los investigados. Ahora, viendo quiénes son los que están ahora, porque todo eso era para poner en contexto, quiénes son los que están a cargo del gobierno en Venezuela y quiénes son los que fungen como oposición. Bueno, pues, sí, es muy cierto, allá hay gente con rasgos psicopáticos que pudiéramos describir, o pudiéramos hablar de ellos como Jordado Cabello, pudiéramos decir también que lo que lo es Nicolás Maduro, hay gente como Iris Varela, como Bernal, esa gente son como psicópatas y redentos, esa gente tiene un problema, yo creo, que ya no es ni siquiera ideológico, es un asunto de maldad innata, mientras que los otros, que son mucho más comedidos, son, incluso tienen una presencia más elaborada, se ven más pensantes, más prudentes, pero tienen por dentro probablemente la misma maldad, y el cálculo en sus movimientos, que son los de la oposición. Los de la oposición, cuando lo digo de esta forma, estoy colocando mentalmente unas comillas, porque ya sabemos que no son realmente una oposición, pero bueno, ¿saben a quién me refiero? Me refiero a Juan Guaidó, a Leopoldo López, a Borges, a toda esta gente que forma parte del G4, que son, que han hecho de este sistema, un sistema completo, porque la tiranía no sería tal, ni se habría consolidado durante tanto tiempo, si no tuviera la cuarta pata de la mesa, que la representan los del G4. Entonces, por un lado tenemos los malos, y por el otro lado tenemos los que también lo son, pero están vestidos de buenos. Entonces, por un lado diríamos que están los psicópatas, que están a cargo del gobierno, y por el otro están los sociópatas, que le hacen la cohabitación, y le hacen la cama a los de la tiranía, y a los psicópatas del gobierno. Eso es lo que creo que ellos representan dentro de esta descripción de dos términos. Ahora, cuando hablamos de psicopatía y de sociopatía, tenemos que saber que después de los resultados forenses que se reciban de la psiquiatría, del Departamento de Psiquiatría Forense, siempre, o yo creo que vamos a dejar eso hasta para hablarlo dentro de un ratito, para que sean, para que tengamos pluralidad de temas. Adelante, Johanna. Gracias, doctor. Bueno, aquí está el doctor Franceschi, y bueno, no sé si Miguel o el doctor Franceschi quieren compartir con nosotros algo. Adelante el doctor Franceschi. Dios mío. Ustedes no aceptan entonces oyentes. Yo vi que ponía uno oyente. Yo estaba como oyente oyendo lo que ustedes dicen. Este, yo no estoy en la misma onda de análisis. No porque no sea correcta muchísimas de las cosas que han dicho, sino que yo comparto, por supuesto. Sino porque es una cuestión de lenguaje, de códigos de comprensión que para mí no, no. O sea, yo no tengo el hábito de usar esos códigos. De sociopatías, de qué sé yo, de problemas de secuestro psíquico, de mayoría social. O sea, para mí ese es otro lenguaje. Yo más bien, no sé, me refiero a conductas objetivas de grupos con intereses determinados que pululan en la sociedad en términos de grupos dominantes y grupos dominados. Y hasta ahora yo lo que veo son mutaciones en el grupo dominante, también, por supuesto, en el grupo de los dominados, pero hay un factor que regula todas esas cosas que es el Estado. Y el Estado es, por definición, una maquinaria, como se llama, conscientemente construida por élites que durante siglos han detentado el control social y han impuesto, como se llama, los patrones culturales, los patrones educacionales y por sobre todo los patrones económicos y los patrones de comportamiento político y social que reserva determinadas, digamos, penurias para uno y bonanzas para otros. Sea en el lenguaje de la economía, con riquezas y pobreza, sea en el lenguaje del acceso al poder, con privilegios insolentes para algunas minorías y, digamos, tratados como personal de desechos y excluidos a la mayoría de la población que son convocados ocasionalmente para votar por sus verdugos. Bien, entonces, esto es una discusión, por supuesto, que yo no puedo enfocarle en los mismos términos que ustedes, aunque coincidamos en el fondo de todo lo que ustedes están diciendo. Pero, a ver, ¿qué es lo fundamental para mí en lo que va del siglo XX y lo que va del XXI? Bueno, una conducta de imperios que determinaron moldear nuestra economía y nuestros estados de acuerdo a los intereses en el siglo XX, de los intereses norteamericanos, mediados en la última fase por la pertinencia o pertenencia del fenómeno castrista como garrapata molesta allí en el marco de la estructura política venezolana y que a través de la izquierda fue horadando las viejas élites y comportándose de tal manera cómplice con el Estado que llegaron a formar parte de ellos y Caldera los convoca a ser parte de las magistraturas y de la dirección misma del Estado en su aparato judicial y en aparato específico de la administración del aparato educativo, universitario sobre todo, mediante las clientelas que permitían la autonomía. Y entonces se va conformando una izquierda integrada a las élites y las convencen de que ellos deben intentar seguir en el poder hegemónico de la sociedad a cambio de darle participación a esas élites izquierdistas ascendentes compuestas en lo particular de lúmpenes, fracasados, arribistas, buenos para nada, que van conformando, digamos, parte de ese personal de los izquierdistas notorios que se hacen elegir diputados y que se les permite ganar elecciones con un militar insurrecto, un felón, un traidor, un bueno para nada, que sin embargo adquirió un papel de liderazgo en los cuarteles y es premiado por la élite caraqueña con nada más y nada menos que el ejercicio del poder. Porque Chávez llega al poder por la complicidad explícita, directa, constante y sonante en materia de dinero y de enormes recursos mediáticos, sufragados por la alta oligarquía del country club caraqueño. Y vemos entonces el inicio, en el siglo XX, de este nuevo régimen que hacía sus pininos de la mano de esa oligarquía. Y esa oligarquía, de la misma que nos tuvo todo el siglo bajo el alero yanqui y en la última etapa bajo el ala de Jacobés, es la misma oligarquía que da paso mediante la transición del gobierno de las chiripillas, de las chiripas de Caldera, da paso al gobierno de Chávez, electo por su fray universal, de Benevisión, del Nacional y de todas las grandes cadenas de prensa, cadenas Caprilli, cadenas de televisión, adicionales, etc. Y entonces tenemos el inicio de este experimento macabro del socialismo del siglo XX, del siglo XXI. Y bien, el socialismo del siglo XXI es la expresión acabada del régimen que se da en las oligarquías para seguir en la manguagua de tres, cuatro, cinco siglos. No puedo decir los cinco porque los tres primeros fueron de hegemonía de, bueno, de la élite de los blancos criollos o que se fueron haciendo la élite favorecida de los blancos criollos, pero que después les gusta tanto el poder que se independizan de una España que se descuartizaba y que Inglaterra ayuda a descuartizar con ese siglo XIX de tormentos y de guerras civiles que, sin embargo, salvó el pellejo a algunas de las familias que dan continuidad mediante sus vástagos a las grandes dictaduras del siglo XX. Y de allí también, como un espacio natural de esa oligarquía, a los partidos llamados democráticos, bajo cuya ala fructifica, florece, el liderazgo militar de estos felones militares absolutamente desacreditados, de muy poca calificación profesional y sobre todo con pinches en la tarea de creer también para ellos una tajada de los privilegios. Y les dan libre chance, les dan libre curso a esas aspiraciones con la complicidad de los oligarcas. Nunca olviden que el golpe de Chávez tenía complicidad en sectores importantísimos que habían rechazado el paquete de Carlos Andrés Pérez, paquete positivo, por lo demás está diciendo, de Carlos Andrés Pérez y que, bueno, no se resignan a verse despojado de su privilegio insolente de siglos y dan entonces el golpe. Y Chávez le sale un poco contestón, le sale un poco díscolo, digamos así, pero se van entendiendo con él, difícilmente intentan doblegarlo y no pueden con abril del 2002, después se adaptan y últimamente vergonzosamente, siniestramente, en cuatro patas, esa oligarquía accede a cogobernar con Maduro, aunque todavía queden maniobrillas por ahí con el Guaidó y compañía, y el Cejas, ¿cómo se llama? Borges, y sobre todo con este par de personajillos que nos ha tocado, el Caprilito y el Leopoldito, que son los primores, digamos los retoños, los pimpollos más sagrados de esa oligarquía caraqueña, con la que aspiran gobernar una vez que termine el chavismo, o sea que esta pesadilla no termina, si salimos del chavismo para renovar la hegemonía de la élite caraqueña económica, caraqueña de banqueros y de corruptos, sobre todo de grandes corruptos, como los políticos y los banqueros, que van entonces a iniciar lo que será otra etapa del viacrucis para las grandes mayorías de Venezuela. Vean ustedes que es otro enfoque, es otro enfoque, no riñe para nada con todo lo que ustedes están diciendo, pero es la única manera que yo puedo expresarme, porque desconozco los intrínculos del lenguaje de los psicólogos. Bueno, a ver, digan algo ahí entonces. Doctor, muchísimas gracias. Yo solamente quiero comentar que esas diferencias de visiones son las que nutren, y yo no veo el día en que Venezuela justamente se siente especialistas como usted en geopolítica y dialéctica de imperios, también con personas como nosotros, con la justicia, como el doctor Álvaro, como el poder ciudadano, como Miguel, con una humilde psicóloga como yo, etc. Porque todos los ciudadanos y todas las características entre los errores, falencias, aciertos, desaciertos, positividad que tengamos cada uno, eso es lo que va a nutrir un país, de verdad. Bueno, usted nos dio un grandísimo resumen de toda esa geopolítica y dialéctica de imperios, justamente dándole pie a lo que estábamos diciendo. O sea, no es nada diferente a lo que estábamos diciendo desde el punto de vista y de su visión. Miguel, te escuchamos y luego seguimos con Pedro Reyes y a continuación viene William. Entonces, Miguel. Bueno, con lo que dijo el doctor Álvaro y con lo que dijo el doctor Franceschi, creo que está bastante claro, pero sí puedo agregarle algunas cositas. Yo pienso que ahí en el lado de la falsa oposición hay psicópatas también. Yo pienso que para mí Leopoldo López es uno de ellos. La verdad que las últimas actuaciones de ese señor dan mucho que desear y lo puedo asemejar inclusive a sociópatos como este Diosdado o como el Alzheimer o el mismo Maduro. Es impresionante. Yo no sé si eso habría que estudiarlo porque yo tampoco soy psicólogo, pero no sé si los sociópatas pueden terminar siendo psicópatas, pero este señor ya yo creo que ya está en ese estado de psicopatía. No sé si el término existe o no, pero y lo que dijo el doctor Franceschi, bueno, 100 por ciento de acuerdo. Y yo creo que todo eso que viene durante siglos de la oligarquía y de los chanceros estos que surgieron y ahora tienen secuestrado el poder, yo creo que tiene que cambiar mucho si queremos reconstruir al país, porque como dice el doctor Franceschi, si lo van a agarrar personas, personajes como personajes, como CJ o como como Caprile o como Leopoldo, bueno, imagínate, yo creo que vamos a seguir igual, igual o peor, porque la verdad que les digo, yo pienso que esa gente ya, ya sé, ya tiene, eso sí viven con el síndrome de Estocolmo, definitivamente ya ellos adoran tanto al sistema que yo creo que ya se volvieron como ellos, porque no le veo otra explicación lógica, la verdad. Eso es lo que quería comentar en este momento. Gracias, Miguel. Pedro de los Reyes, ¿tienes la palabra? Pedro, ¿nos escuchas? Pedro, último llamado, si no le damos la palabra a William. Ah, disculpen que me desconecté y me conecté. Bueno, yo quería agradecer la participación del doctor Franceschi. Yo soy hijo, víctima de todo ese sistema que él habló. Yo tengo 38 años y no he vivido en otro sistema. Soy víctima, hijo de la ideologización del Estado. Y comparto con él. Disculpe, Pedro, salte y te vuelvo a meter a ver. ¿Ahora? Yo lo escucho perfectamente. Te escucho perfectamente. ¿Se escucha bien? Yo lo escucho bien también. Yo también. Ahora sí, continúo. Perfecto, perfecto. Continúa. Sí, que yo hacía el comentario de, bueno, de lo que hizo, lo que dijo el doctor Franceschi, que yo me considero hijo, víctima de ese tema de la ideologización del Estado. Y siempre estuvo enfrentado a él, a pesar de que participé, bueno, el doctor Franceschi también fue diputado. Uno se mete en el monstruo y le agarra más asco, ¿no? Le da más asco todo lo que ocurre. Y cuando vino este tema del movimiento estudiantil, yo estaba en la Católica. Yo tenía un liderazgo importante en la Católica porque éramos una universidad privada que teníamos problemas bajo la gestión de Ugalde como si fuésemos una universidad pública. Yo creo que hasta peor. Tenemos una gestión administrativa peor y más corrupta que la de la propia Universidad Central. Y yo me conecté con ese debate porque yo decía, bueno, yo estoy pagando. Y porque en la noche, si estudias en la noche, los bombillos no están puestos. O sea, ¿qué basura es esta? Y bueno, Ugalde se dio cuenta de eso y me fue apagando. Y fue cuando sacó estos liderazgos, todos corruptos, todos hijos de eso. Después de la corrupción, del desmán, que es Guaidó, Guay Cocheta, toda esta gente que ustedes conocen. Cuando ellos lo presentan como la alternativa, yo digo, no, bueno, ahora sí, esto se acabó. Y frente a ellos yo decía, no, vale, pero vamos a ganar con Maduro. O sea, esto es peor. Esto es horrible. Y quiero resaltar el comentario del doctor Franceschi en el sentido de que yo ya no los menciono. Yo no hablo ya de ellos. Y yo creo que es lo interesante de estos espacios y la libertad que nos dan estos espacios en medio del control que tienen estos espacios. Porque recuerden que esta gente, sobre todo la de Twitter, está en el movimiento globalista. Pero bueno, mientras podamos hablar y colocar nuestros posts, adelante. Nosotros, yo a la oposición, creo que lo he dicho antes en este grupo o en otro, no le llamo oposición, le llamo extensión. Ellos son una extensión de la narcotiranía. Los empresarios venezolanos que conocemos, estos famosos, Polar, Vanesco, Cisneros, ellos son extensión, son empresarios. O sea, ellos no son, ellos no representan el libre mercado, ni representan la libertad, ni representan nada. Al contrario, trabajan para que ese sistema se mantenga y le vendieron a los corruptos de antes, le vendieron a los ladrones de antes o hoy le venden a la narcotiranía. A ellos les interesa comerciar con el dolor ajeno y entonces colocan a cuatro estúpidos, humoristas, lloradas, pobrecito Venezuela. Venezuela, si nos vamos al dato científico, Venezuela es un país que ha perdido más de un tercio de la población. No se conoce sus límites territoriales el día de hoy y está gobernado o tiene un sistema de narcotiranía. Es un ex país. Venezuela ya no es un país. Entonces, bueno, tenemos unos retos por delante y yo invito a que empecemos a dar soluciones a esos retos, a replantearnos la república, que es lo que puede salvar, digamos, el sentimiento nacional, que es lo que los que nos consideramos venezolanos, pero yo hoy no considero que esa sea Venezuela. Eso es otra cosa. Es un ex país. Y en ese sentido, aprovecho esa ola del comentario con toda la sapiencia y con ese resumen histórico que hizo brutal, pero en el cual coincido en su totalidad, el doctor Franceschi, que debemos avanzar en una conceptualización de lo que buscamos bajo las ideas de la libertad, bajo las ideas de la república. Y no insistir en esos personajes. Yo los invito a muchos de ustedes, que los sigo, casi todos, no hagan post de esos tipos. Yo le decía a una periodista aquí en Miami, no pongas a Maduro en Instagram. Además, que Instagram permite que Maduro esté ahí. Instagram permite que Twitter permite que Maduro esté ahí. Lo que Twitter y Instagram no permiten es que esté Donald Trump, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos que usar fotos de Donald Trump, fotos de Ron DeSantis, fotos de gente que protege las libertades, que están haciendo cosas impresionantes, que no las vemos hoy, pero en 40 años vamos a decir, ¿y quién hizo eso? Nosotros lo hizo Ron DeSantis. O sea, no puede ser. No nos estamos dando cuenta y yo creo que tenemos que sumar en ese sentido y no darle más fuerza a esta gente. Eso es una narcotiranía. Y bueno, como malandros, como delincuentes, hay que sacarlo. O sea, ¿qué otro planteamiento hay? Ya nosotros agotamos todo. Yo fui testigo de mesa, era testigo de mesa donde estaba el sector La Piedrita en el 23 de enero. Y ahí batallamos y ganamos la elección. Igualito Caprichito Capriles la entregó. Entonces, ¿de qué vale? Ya yo creo que no podemos perder más tiempo y avanzar en una construcción de lo que es la república. Un abrazo. Muchísimas gracias, Pedro. William, te escuchamos. Vale, feliz noche a todos. Saludo al doctor Franceschi. Bueno, quisiera acotar algo, digamos que algo repetitivo, pero bueno, hay que hacer énfasis en eso, ¿no? Aquí no estamos tratando con grupos políticos, ya sea de parte y parte. Aquí se está tratando con grupos criminales armados, este vestido de político. Ellos tomaron, este compraron pues la fuerza represora del Estado para el sometimiento de la gente, sometimiento del ciudadano venezolano, porque eso es, este, digamos que poco denigrante, que nos llamen pueblo, ya no somos pueblo, somos ciudadanos. Hay que tener eso en claro porque el populista trata de insertar eso, mediocridad, en la sociedad. Este, bueno, en cuestión con estos alacranes, si se ven, este, ellos no son, que si uno, este, sociópatas, que si no, estos son malandrópatas, por decirlo así. Estos, estos señores alacranes, este, ellos vienen y están por encima del ciudadano, sin importarles de nada. Allí, este, se basan en el robo masivo de monómeros, de empresas del Estado en el extranjero, y el fuerte mayor de ellos actualmente es el, el, este, el martillo que tienen con las ayudas humanitarias, eh, con el sudor, eh, con sangre de, y con el hambre del pueblo venezolano. Eh, estos señores, por supuesto, por un lado, que unificación de la MUC, que unificación para acá, eh, reuniones, este, un diálogo y más diálogo, más diálogo, y así va a pasar el tiempo. Por el otro discurso, el, de la otra parte, tenemos que, estos señores no salen con votos ni con bala, entonces, este, van chuticos, se les sientan a las piernas, aquí estamos para dialogar. Entonces, imagínense ustedes, la clase de política podrida que tenemos. Ah, no, y, y vienen y dicen, no, un nuevo, este, unas nuevas figuras, unas nuevas caras. Pero, ¿quiénes son las que están detrás de esas nuevas caras? La María Polina, Leopoldo, eh, Ramos Ayú. Eh, Ledesma, el, el, el otro sinvergüenza, por allá, este, Capile. Oh, vale, estamos mal, lo mismo. Hay que armarse bien, nosotros mismos como ciudadanos, y, este, desplazar por completo a estos alacranes, para poderle dar la remitida final a, a estos narcos, ¿verdad? Y, recuerden que estamos aquí con la, la iniciativa de una intervención militar, porque ellos, en cada discurso, dicen, ni con votos ni con balas. Entonces, ellos salen, es por la fuerza, no salen por medio democrático. Bueno, eso es todo lo que tengo que decir por ahora. Gracias, William. Eh, viene Eduardo Pinto, luego Eduardo Díaz, y, siguiente, Carlos Gratelor. Vamos a tratar de ser un poquito más cortos en la participación, para que nos rinda el tiempo, porque les queremos recordar que nosotros estamos en, en Space, aproximadamente siempre ponemos una pauta de hora y media. Entonces, para mayor participación, por favor, vamos a hacer un poquito más concretos. Eduardo Pinto, te escuchamos. Vale, muchas gracias. Eh, bueno, quiero felicitarlos a todos por el espacio y por esta iniciativa de analizar los perfiles psicológicos de las personas que están controlando esta organización criminal. Yo quería destacar que, más que los perfiles de los criminales, me preocupa, es lo domesticada que está la masa venezolana. Porque, para cualquiera que haya leído Rebelión en la Granja, o 1984, sabe que la percepción psicológica de la masa en política lo es todo cuando se trata de un sistema tiránico. Entonces, yo pienso que Venezuela, que de por sí es un país que tiene problemas de identidad, porque fue España 300 años, y luego, bueno, tuvo la necesidad de rodearse de los valores de Simón Bolívar, y esto, de alguna manera, le dio pie y carta libre a Chávez para apoderarse de esos supuestos valores de Bolívar y crear una falsa identidad bolivariana, ¿verdad? Que, bueno, simplemente fue el piso ideológico para llevarnos por el atolladero. Y una vez que nos tuvo en ese atolladero, nos confundió con una oposición que, después que destruye nuestra identidad, destruyeron nuestra voluntad, porque estafa tras estafa, desde el 2004, con el supuesto revocatorio, la abstención del 2005, bueno, lo que fue la Asamblea del 2015, y más recientemente la estafa Guaidó, que definitivamente fue la estafa más grande. La población está confundida. O sea, yo siento que las personas que están aquí entienden este tipo de problemas, pero mi preocupación es que la masa, con una identidad difusa, donde no se sabe qué es izquierda, qué es derecha, qué es política, qué es una organización criminal, y en una situación de una ausencia completa de liderazgo, mi pregunta para el doctor Álvaro es si una masa puede reaccionar a una situación como esta, y para el doctor Franceschi, si desde el punto de vista político, una nación puede salir de un piso como este. Muchas gracias. Gracias a ti, Eduardo. Doctor Franceschi, doctor Humberto, por favor le responden para que sigamos con las participaciones. Adelante, doctor Franceschi. ¿Ustedes me escuchan? Perfecto y claro. Bueno, yo era lo que yo no quería, yo era oyente, me han puesto a hablar. Entonces, empiezo por aclararle al amigo que me remite al pasado oscuro de mis días de diputado. Yo fui diputado un mes, chico, no más mes y medio, de un congreso que yo denuncié su carácter espurio desde el principio, y me postulé a la constituyente de donde aspiraba a borrar el viejo sistema político e impedir que los chavistas montaran el tuyo. Era ya muy tarde, pero la constituyente determinó las nuevas reglas de juego que le daban ventajas a ellos nueve a uno contra la oposición. Digo, por las ventajas institucionales, la fuerza de toda la élite volcándose masivamente y como alcahuetes del naciente rey menchavista. Eso en cuanto a aclarar pasivos, digamos que yo de verdad me siento muy cómodo en cualquier discusión porque desde el primer día del gobierno de Chávez yo no tengo que vestirme diez o quince o veinte años después de opositor. Yo soy opositor recalcitrante desde la fundación misma de ese rey porque estuve en contra de esa constitución y voté en contra de esa vaina para impedirle al país esta oscura travesía por la barbarie que apenas está comenzando si no la detenemos a tiempo en este proceso de desquiciamiento de la sociedad y del Estado venezolano. Ahora, los remedios para esto efectivamente son de orden del ejercicio de la violencia internacional y de la violencia nacional. Como nadie está empeñado en Montaigne, nadie está digamos buscando constituir un núcleo armado de tipo de resistencia armada interna salvo los pranes que son como aquí hay una vaina rara en Venezuela. Los pranes tienen voluntad de lucha en la clase política nunca. Los pranes tienen territorios ellos que han conquistado con cien o doscientos o trescientos malandros y se han hecho territorios inexpugnables. Nadie puede entrar a esa vaina. Bueno chicos ni siquiera la oposición en sus más duras expresiones logró jamás horadar ningún espacio de autoridad al régimen a la autoridad estatal de los chavistas. Ahora, ¿cuál es la perspectiva? Nosotros efectivamente dependemos de algún accidente en la lucha de la dialéctica de imperios. Yo confío ciegamente en que eso sí aún es posible a pesar de Biden ese viejito de adorno que tienen ahí en la Casa Blanca los sectores más retrógrados de Estados Unidos y cualquier otra expresión de resistencia al interior de Estados Unidos va a tender a manifestarse en la comunidad internacional lo que llaman la comunidad internacional que es una comunidad en conflicto es la ley de la jungla la que impera y aspiro entonces que algunos tigres leones o algún chihuire que salgan de los Estados Unidos pongan orden en el patio trasero y allí estamos nosotros de primeros oponentes a lo que hubo y eso implica también a Guaidó y a los capriles a los caprilistas al filósofo Elchulia y a Maduro y a Chávez por supuesto y también implica la oposición al viejo régimen de los jadeicos y copeñanos donde se incubó esta desgracia del régimen chavista entonces por supuesto hablar en esos términos implica una ruptura no sólo con nuestro pasado reciente sino con un pasado de décadas y décadas de su visión a élites que son bueno terrófagas escogieron todas las tierras que pudieron y son también pues los los vivarachos del capital financiero especulativo que arruinó la moneda y vía Cadiz Cadiz y Recadiz acabó con el signo monetario es una burguesía absolutamente incapaz parásita hasta el extremo Dios mío y de una de un interés leonino en quedarse siempre con la mayor parte de la torta y expulsando a la miseria hacia la miseria a la grande mayoría eso tiene que cambiar algún día a lo mejor no cambia nunca mientras lo que me queda de vida 10, 15, 20 años qué sé yo cuánto puedo vivir pero a mí no me se me quita la esperanza de que más de un carajo esto maneja con un tiro en la sien dado por otros porque el planteo interno del chavismo acaba es a tiros esas batallas electorales son las últimas que podemos presenciar de una especie de acomodamiento entre los distintos grupos de intereses pero lo que viene para el país tarde o temprano es una guerra como si Willacy el tren de Aragua y todo eso pero expresado en política se expresen también en términos estrictamente armados ahora ¿cuándo puede venir eso? eso puede venir la semana que viene o en 5 años o en 3 años o en 2 años yo no sé porque no soy no soy brujo ni futurologo yo sencillamente aspiro y espero tener para ese momento una vanguardia política de gente que entienda el lenguaje de que necesitamos una república que necesitamos instituciones fuertes que necesitamos sobre todo la limpieza profunda en el tejido social que necesitamos extirpar el AMPA de las guerrillas colombianas y el AMPA social local que no deje crecer ninguna otra corriente de capituladores de oficio ante eso ante esas morisquetas de ¿cómo se llama? de diplomacia cubana rusa bielorrusa ¿cómo se llama? iraní china sobre este territorio y que sea capaz de edificar con criterio propio una economía sana y una sociedad articulada en base a un nuevo estado es por eso que trabajamos los repúblicos ahora yo no sé si esto responde a algo o abre otras otras espitas para el debate pero bueno será otro día que sigamos yo sigo escuchando déjenme escuchar gracias doctor doctor álvaro bueno voy a tratar de ser conciso para responderle a Eduardo Eduardo a ver yo creo que cualquier reacción que tenga la ciudadanía venezolana en contra de esta tiranía en contra de quienes llevan adelante el gobierno porque ellos realmente ellos son el gobierno ellos tienen el control de lo que queda del territorio ellos son los que manejan las instituciones y cualquier reacción sin importar el grado de violencia pudiera considerarse como una legítima defensa yo te estoy te voy a dar una opinión desde el punto de vista legal probablemente que sea por eso que haya solicitado mi opinión y entonces yo diría que cuando cuando el doctor Franceschi menciona aquello de que espera ver que cualquiera de esos chavistas o algún día de estos hermanistas como un tiro en la frente siempre va a ser por parte de un ciudadano que está en el legítimo y genuino ejercicio de la legítima defensa cuando tú cometes un hecho que fuera de las circunstancias que en este caso rodean a ese hecho pudiera ser considerado un hecho punible pero se hace en defensa de los derechos propios que te han sido conculcados como en este caso a los venezolanos que les han quitado el derecho a la vivienda el derecho a la salud el derecho a su economía libre el derecho el derecho a vivir en paz el derecho a vivir en libertad el derecho a tener su propia patria el derecho todos esos derechos y cuando tú actúas en ejercicio y en protección de esos derechos la legítima defensa se convierte en un eximente de responsabilidad la legítima defensa te lleva a la absolución y si todos los venezolanos actuáramos en consonancia con con ese principio de la legítima defensa para defender todo lo que nos han quitado los de la tiranía del gobierno de Nicolás Maduro y la tiranía y el chavismo desde hace 22 años si actuáramos en masa en base al principio de legítima defensa sería una absolución en masa sería una cosa nunca antes vista pero sería jurídicamente muy interesante porque sería la masa poblacional la ciudadanía que reclama sus derechos y lo hizo de la única manera que consiguió que fue la violencia fue la única ventana que le dejaron para poder recuperar todo lo que le habían quitado entonces me dice que si hay que qué pasaría si ellos lo hacen pues eso esa sería mi opinión legítima defensa colectiva no sé si existe como figura jurídica pero así funcionaría desde mi punto de vista si me preguntas que si esa es una salida diría que yo no puedo presumir de tener la iluminación necesaria para conocer cuál será la salida en Venezuela no la puedo saber no la puedo tener lo que sí sé es que tenemos que tener los objetivos claros tenemos que tener ya hechos definidos cuáles son los enemigos y qué es lo que hay atrás del escenario y es no solamente la tiranía sino también la oposición esa oposición esos que han actuado en nuestro nombre durante tantos años y solamente han servido de cohabitadores de la tiranía al sacarlos a ellos entonces pudiera ser que se abriera la ventana para que se encontrara la solución y la verdadera salida a nuestra crisis y conseguir la libertad de Venezuela doctor y yo le agregaría que uno de los tantos derechos que le quitaron al ciudadano venezolano es el derecho al porte de armas y no solamente por parte de la narcotíratia criminal por parte de toda toda esa falsa oposición que ya han nombrado aquí a muchísimos personajes antecito de seguir con la lista por favor Miguel ¿tienes algo que agregar o comentar? no la verdad que no tengo en este momento nada que agregar yo creo que la intervención del doctor Álvaro y doctor Franceschi nuevamente fue bastante compleja completa y este yo lo único que les puedo decir es que y reforzar lo que dijo el doctor Franceschi hay que refundar a la república hay que limpiar de tanta gente mala que hay alrededor hay que quitar el chip ese socialistoide populachero que hay en Venezuela y yo creo que no va a ser un trabajo nada fácil pero eso hay que hacerlo por supuesto primero hay que buscar la libertad de Venezuela ojalá sea con un levantamiento interno apoyado con un levantamiento externo no lo sé yo tampoco soy brujo pero yo creo que definitivamente la única salida va a ser la fuerza y este espero que también sea a mediano plazo no lo veo a corto plazo pero si a mediano plazo ojalá que sea corto plazo pero no lo veo así y definitivamente no tengo dudas que va a ser con balas no con votos absolutamente de acuerdo antes de darle la palabra a quienes tenemos la lista Eduardo Díaz Carlos Gratelor y Eduard Narza este quiero comentarles algo porque fíjense lo que pasa y lo comentaron anteriormente esta plataforma además de ser globalista y todo lo que ya sabemos aquí en los espacios me toca entrar justamente para poder hablar y como puedo hablar ahorita en estos momentos sin interrupciones sin que me saquen como le ha pasado a muchos que los ha sacado varias veces o los saca de ser hablantes como está ocurriendo con el doctor Franceschi que lo ocurrió de ser hablante y no me permite a mí justamente ni al doctor Álvaro la plataforma invitarlo como hablante nuevamente entonces eso es para que se den cuenta que yo Johanna Montenegro que tengo que hablar aquí por otra cuenta que me tocó crear para exclusivamente para los space hablando como gochita buena gente eso es todo lo que nos toca hacer toda esta lucha es bastante compleja vamos a darle la palabra a Eduardo Díaz tratemos les repito de ser bastante concretos para que todos puedan participar y precisamente aquellas personas que están en Venezuela Dios mío que pobrecito es peor si no es por las señales porque la plataforma no lo saca o sea no somos nosotros se los digo de una vez así que vamos a darle la palabra a Eduardo Díaz Eduardo nos escuchas Eduardo Díaz ustedes me escuchan a mí perfecto y claro ah gracias quería comentar acerca de la parte aspiracional porque de verdad que me molesta mucho la gente que menciona Trump y mencionan agentes externos que de alguna manera puntean hacia el republicanismo cuando eso es totalmente falso este Trump es tan criminal y el otro que mencionó el señor Ron DeSantis si estamos hablando de de política eso es una es bastante complicado de determinar pues este se dejamos se dejamos de escuchar y se está escuchando entrecortado se dejamos de escuchar y se escucha entrecortado bueno trate de recomendar porque no se escuchó el inicio de tu disertación y se escucha muy mal me escuchan mejor ahora si te escuchamos mejor escuchamos obviamente que eh tu desacuerdo con el expresidente Donald Trump y lo de Ron DeSantis no no déjeme hablar por favor porque si me estamos dejando hablar te estaba informando ok vale no estoy en desacuerdo con el presidente Donald Trump lo que estoy en desacuerdo es yo desde que era de eco tengo tres décadas luchando por el país y por el planeta entonces tanta aspiración después de treinta y dos años de carrera luchando por la democracia venezuela y luchando por república porque esto es un espacio republicano hago de entender bien claro que Donald Trump no es un republicano que los valores republicanos de los cuales nosotros nos nutrimos que es Bolívar que de ahí es bien donde viene el republicanismo en Venezuela es algo muy diferente a las aspiraciones que tenemos muchos aquí yo no ando aspirando yo desde el Caracaso ando luchando y no uso términos como aniquilar o vencer o nada de eso porque estamos casi treinta y tres años desde el Caracaso señores el chavismo no comenzó creo que el mismo señor Franceschi que tampoco me gustan los títulos me parece algo bastante equivocado en estos espacios tenemos que mantener los espacios seculares y parte de eso no es estar con cada vez que trato de meterme a seguirle a alguien una página lo que veo es la cantidad de titulazos y yo no le veo solución a eso porque yo soy cristiano y no ando impulsando mi religión lo que se ando haciendo es tratando de hacer bien y no mirar a quien estamos hablando que hay millones y millones de venezolanos pasando roncha y más importante que es discutir ad nauseum todo en todo momento porque como digo ya tengo 32 años pidiéndole a la gente conchale si ven algo incorrecto digan algo hagan algo si he estado luchando contra mi familia que ha sido chavista desde que los conozco desde antes de Chávez desde cuando era Deco y todas esas instituciones están podridas le estoy dando la razón al grupo lo que no estoy dando la razón es estamos haciendo referencia a cosas que no tienen nada que ver con la historia de Venezuela no le estamos dando espacio a venezolanos que no se conectan religiosamente con el estatus quo venezolano y tampoco se conectan con si tú no tienes un celular y lo que te ganas son 10 dólares mensuales no entiendo como eso le abre el espacio a ese venezolano que pueda ser republicano y que de verdaderamente desea esas aspiraciones que nosotros estamos mencionando aquí no veo un plan pues todos hablamos de excelente maravilloso todo lo demás todos los titulazos pero yo me acuerdo mi madre que chavista podría que prefiero no hablarle antes de buscarme otro conflicto con mi familia a distancia además porque estoy en Nueva York es un problema para mí que nosotros estemos en estos espacios dándonos la razón a todos y eso es lo que le pedía preguntar a estén fuera o dentro de Venezuela cuánto paguen impuestos y a quién le han ayudado que no conozcan vamos a hablar de lo que es Venezuela para mí república y leyes y normativa y diversidad en nuestra religión al igual que alguien mencionó lo del porte de armas no estoy en desacuerdo yo no creo en las armas y soy republicano pero desde el comienzo desde que me conozco pues desde que me gradué de bachiller soy republicano creo en ese ideal no creo en un porte de armas en un entorno como el de Venezuela que me acuerdo cuando estaba de veinte y pico de años alguien sacó una pistola en las Mercedes yo saliendo con el auto de mi madre y todas las personas tenían pistolas y se cayeron a tiros entre todos y yo estaba ahí en el medio entonces que que tiene de bueno tener un porte de armas si en Venezuela no hay controles de ningún tipo si no hay leyes ni normativas si cualquier choro te saca tres pistolas entonces creo en los derechos pero en un estado como estamos ahorita en Venezuela en un estado de tiranía que paso todos los días o cuando voy camino a una labor a un trabajo paso por la embajada venezolana aquí al lado de la iglesia de San Patricio y lo que veo son venezolanos gastando dinero aquí son enchufadas no son enchufadas no me interesa lo que me interesa es donde vamos a nosotros y donde está ese plan concreto de nuestro grupo republicano porque otra vez aspiracional no es factual Eduardo por favor ve redondeando por favor redondeando de nuevo cuánto paguen el impuesto ustedes qué hacen los impuestos dónde están y cómo utilizamos el plan aspiracional que todos estamos detallando aquí para verdaderamente lograr un cambio porque eso de nos vamos a caer a tiros no vamos a caer yo no sé yo no soy brujo yo soy doctor eso yo no le veo la solución estoy me siento como que estamos de regreso durante el Caracaso debatiendo qué sucedió durante el Caracaso y murieron muchas personas gracias por por darme el espacio y les vuelvo a preguntar a nosotros los republicanos en vez de ponernos con tantas aspiraciones y tanto colorismo cuál es el plan señores porque yo estoy yo me quiero regresar yo no quiero seguir no quiero esperar hasta el 2024 para tomar actos y no voy a esperar que un grupo armado me represente a mí en Caracas o en Venezuela gracias por la palabra gracias Eduardo gracias Eduardo yo te voy a responder no sé si Miguel o el doctor Álvaro dicen algo más para responderte rápidamente plan aspiracional cuánto pagan en impuestos y a quienes hemos ayudado ya lo anoté para que hagamos un nuevo espacio para eso porque no es el tema del día de hoy nosotros siempre hacemos espacio todos los jueves pero el tema era una con ética estoy hablando yo por favor por favor repito anoté las tres cosas yo todo lo anoto próximamente haremos los espacios porque obviamente no podemos cambiar el tema hay personas también que quieren hablar y haremos los espacios pertinentes porque lo anoté plan aspiracional cuánto pagan en impuestos y a quienes hemos ayudado anoté las tres cosas y por favor no me interrumpan más ya tuviste el derecho de palabra doctor álvaro o miguel quieren agregar algo más antes de continuar con la lista porque todavía tenemos tres personas más sí yo quiero Eduardo yo quería yo quería no quería dejar pasar la oportunidad de responder a las preguntas que hizo Eduardo una es cuánto pagan de impuestos la otra es Johanna cuál era como les dije eso lo dejo para otros espacios y programas a posterior y plan aspiracional cuánto pagamos en impuestos y a quienes hemos ayudado ok déjeme responder esta pregunta por favor nosotros ok quien paga impuestos y a quien le paga impuestos Eduardo sabes bien estamos en Estados Unidos y ni siquiera los presidentes están obligados a presentar su declaración de impuestos o sea que no eres tú quien puede decirme quién y cuánto pago se le paga sí se lo pago a los Estados Unidos cuánto lo pago eso no lo puede saber y cuál es el plan aspiracional pues los repúblicos aspiran crear la conciencia suficiente para poder perfilarse como una fuerza a futuro nosotros estamos inspirando venezolanos estamos creando conciencia no tenemos plan aspiracional no entiendo de dónde se acabe eso de que vamos a caernos a tiros con la gente nadie ha dicho vamos a caernos a tiros incluso mi última intervención si estuviste ahí dije no tengo la pretensión de ser el iluminado que va a decir cuál es la salida para Venezuela yo creo que eso solamente estaba en tu mente pero no se dijo en este espacio por lo menos no esta noche de resto pues creo está bien felicito tu intervención está muy bien todos aquí y tienen el derecho a participar incluso a disentir pero no es cierto que hayamos dicho que aquí lo que queremos es tiros y que vamos a estar en la adversidad y a traerle tiros a la gente yo no sé no sé de dónde salió eso porque eso no se dijo así que bueno eso solamente quería decirlo adelante lo hay que le corresponda adelante se sacó se sacó de contexto cuando yo dije justamente informé y recordé que parte de la desgracia cuando quitaron el porte de armas no solamente fue por parte de la narcotiraría criminal sino también de la falsa oposición miguel tienes que agregar algo más al respecto de lo que dijo claro yo creo que primero me alegra que también intervengan personas que tienen puntos de vista diferentes como eduardo eso es bueno con respecto a lo que creo que había mencionado me parece que era el otro eduardo o no no era el otro era otra persona que creo que ya no está aquí en cuanto a trump y en cuanto al gobernador de santis si ellos son republicanos no son republicanos hablando estrictamente de venezuela pero si son republicanos aquí en los eeuu y por otra parte eduardo habla de que él es republicano pensando en venezuela pero bueno en la época de bolívar los republicanos no usaban armas yo creo que si usaban armas se defendieron no usaron la guerra para poder liberarse de los españoles evidentemente que lo hicieron a través de las armas entonces ser republicano y no permitir usar armas para poderte liberar de un conglomerado criminal que en este momento tiene secuestrado el poder en venezuela pues es un poco no es consistente con con lo que está diciendo pero respeto tu opinión yo creo que cada quien tiene derecho a pensar lo que quiera pero definitivamente republicano tiene que ver con armas para defenderse para poder evitar lo que está pasando ahora en venezuela que el pueblo está o el pueblo no perdonen los ciudadanos están desarmados y no tienen como defenderse yo creo que eso es importante que hay una pila de locos en las mercedes y se cayeron a tiro y esa es otra cosa ya es una cuestión de leyes que en venezuela no las hay por supuesto y esa es otra parte de la cual tenemos que también trabajar en la reconstrucción de la república eso es lo que quería comentar gracias miguelita y cuando se nos sale de repente y especialmente ustedes que viven en eeuu pueblo es porque with the people entonces esa es la traducción y mentalmente eso es lo que pasa nosotros sabemos sí pero yo quiero decir pueblo yo siempre uso la palabra ciudadano la verdad exactamente que es más más indicada exacto miren les pido de verdad de corazón porque nos falta un puntico nada más el último punto que vamos a decir al final entonces por favor viene Carlos Graterol luego Edward Nasa Jerónimo Nieto y la señora Ana así que por favor vamos a tratar se los pido de ser concretos y concisos para poder seguir y ver si alcanzamos a hacer la última parte me escuchan buenas noches buenas noches fuerte y claro perfecto bueno Eduardo mira perdóname pero yo no quería tocar este tema pero estás tocando un tema de que los republicanos nosotros el republicano como tal es sinónimo de portes de armas amigo te cuento que en Venezuela creo que saliste del contexto porque al momento que mencionaron que Venezuela necesita libre porte de armas se refiere cuando ya el mismo doctor Alberto Franceschi lo indica cuando ya se funda una nueva república actualmente no hay condiciones para realmente el Estado o los criminales que siguen apoyando al al chavismo no lo van a permitir porque son parte del mismo sistema entonces por ende tenemos que obligatoriamente tener en algún momento el porte de armas porque es necesario y es fundamental es fundamental para por nosotros mismos proteger nuestra integridad ok pero este no es el tema el tema como tal es o sea yo lo que yo veo y con bastante preocupación es que el ciudadano el venezolano está un poco dormido siento que está bastante dormido pero siento que esto ha sido escalado gracias a la misma a estos mismos a estos mismos alacranes que de esto del G4 de que se la pasan todo el tiempo haciendo el juego al gobierno con falsas electorales con lavándole la cara al gobierno diciendo que no van a participar por un lado pero por el otro lado están sus peones los más bajos de ellos están postulándose a alcaldías a gobernaciones al consejo legislativo en fin todas las entidades a las que se postularon y las poquitas que ganaron entonces yo siento que el ciudadano como tal nosotros estamos representados por un porcentaje muy alto que estamos en contra de todo este sistema y estamos muy claros más del 70% estamos muy claros de lo que nosotros realmente queremos para el país que es un país un país con valores con buenos principios pero lo que yo siento que estamos ahí ya estamos claros que lo tenemos ahora algo que yo no no sé no estuve de acuerdo con el señor Franceschi cuando dice que él tiene esperanza de que Joe Biden pueda aspirar a esto créanme que yo no este señor este señor honestamente es o sea le falta es la boina honestamente le falta es la boina porque este señor recuerden que viene siendo el vicepresidente de Barack Obama cuando su último periodo presidencial de Obama él era el vicepresidente Obama fue el creador del movimiento Black Lives Matter y algo que me preocupa a mí es que este movimiento cuando hubo esta revuelta en Cuba este movimiento parásito lo que hizo fue darle el apoyo a la tiranía de señor Díaz-Canel entonces honestamente yo con este sujeto con este señor Biden no confío o no creo que él pueda hacer una ayuda para nosotros yo honestamente creo un aliado real creo un aliado real que era Donald Trump lamentablemente no continuó en su en su periodo por lo que sucede y creo que ya va a depender más de un poco de nosotros como tal y creo bueno yo en este caso yo también vivo en el extranjero actualmente resido en Ecuador y creo creo que y lo he dicho en más de una ocasión hasta una vez caí como un estúpido diciéndole a un embajador de Guaidó un día que me lo topé cara a cara le indiqué que yo quería proponerle de alguna forma si nosotros podíamos como que hacer un un fondo entre las personas que estamos en el extranjero para hacer un para financiar un grupo un grupo privado un grupo de élite privado que pueda hacer una extracción en Venezuela de esta tiranía entonces me salió con un sinfín de idioteses porque bueno ustedes saben que este parte de este era parte de este gobierno interino y que obviamente no le conviene salir de de la otra pata de de esto entonces yo creo que lo que necesitamos nosotros es unirnos de alguna forma para crear una especie de fondo que nosotros mismos podamos financiar algo para poder salir de esto porque creo que a raíz de esto puede puede despertar el ciudadano que está ahorita dormido cansado porque ¿qué pasa? que yo siento en parte yo no puedo entender porque ¿qué pasa? siempre han salido les disparan y sale el gobierno lo utilizan como arma política no que fue culpa de la oposición salen estos parásitos no que es culpa de los chanitos entonces la muerte de estos ciudadanos se convierte en un arma para ellos simplemente un arma para ellos como un número una estadística más para ellos como para ellos hacer show en la televisión o en los medios entonces creo yo honestamente que la gente está cansada de esto y no quieren seguir siendo carne de cañón y creo yo que al momento de que haya una verdadera coalición creo que ahí va a haber un despertar de todos los ciudadanos hasta inclusive las personas que lamentablemente se engañaron creyeron en las elecciones también muchos de ellos van a a despertar creo yo creo que van a despertar más de uno vamos a despertar todos diría yo y esta gente definitivamente queda corralada yo no sé si hay alguna forma de que nosotros de alguna forma de alguna podamos buscar alguna alternativa para nosotros poder hacer una especie de fondo para poder financiar esto y sabemos que no es algo fácil pero tenemos que estar personas comprometidas en este asunto eso es todo mi intervención gracias carlos yo sé que el doctor francesco va a querer responder así que viene edward así ten paciencia edward por favor un minuto que va a responder seguro el doctor francesco doctor francesco quite el micrófono lo tiene en silencio papá por favor ahí sí pero es que yo no quería hablar yo no sé lo quería corregir algo el señor me dice que yo dije que va a ir no sé qué cosa mire yo no veo hace cuántos 60 años no veo licor soy abstemio militante y no me rasqué para decirse la cosa que él me atribuye no 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 doctor disculpe no sé si me mal solo que digo que usted dice que usted tiene la esperanza de que en algún momento de pronto ahí con esta no sé eso fue lo que entendí que con esta administración de pronto puede haber algún alguna intervención pero no es la administración si al caso hay una pieza suelta del pentágono americano para ser estrictamente transparente hay hay operando en el estado norteamericano cuatro o cinco factores que entran en colisión en choque o en como se llama en trampa que se hacen entre ellos las operaciones eventuales puntuales en venezuela están referidas a esas contradicciones por supuesto Biden la frenará o Biden está en contra porque es un bicharraco agente de los peor de eeuu pero no descartes nunca que viniendo de los norteamericanos que es un estado complejo con muchos niveles de decisión por ejemplo en el departamento de estado hay los que apoyan a Maduro fervientemente y los que quieren mandarlo a matar también están ahí entonces yo lo que he dicho sencillamente hacer constar que existen esas contradicciones más nada bueno muchas gracias por haberme aguantado en este debate yo yo lo saqué una conclusión hoy voy a montar mi propio chat para yo hablar también por ahí un día exactamente así es así es ok gracias vamos a ver si está edward edward no no está entonces tenemos a jerónimo jerónimo tienes la palabra por favor seamos concretos jerónimo parece que no me escuchó y edward ya se está volviendo a conectar gracias a dios así que tiene la palabra edward edward nos escuchas edward nasa nos escuchas parece que no sigue la señora ana bueno buenas noches a todos los presentes saludos muy cordiales a los organizadores y los coordinadores no voy a mencionarlos porque son muchos entonces lo dejo el saludo es general a todos bueno los repúblicos los repúblicos escucho palabras que me me suenan y me aturden y me retumban en todo y cada uno de los espacios que me meto en donde son las mismas palabras de siempre élite ética unión gasolina que se traduce como dinero para que las cosas funcionen élite lo dije en un espacio la élite siempre va a existir siempre porque lo dije y lo vuelvo a reiterar la élite nace desde la base de la sociedad que es la familia padre y madre de los hijos donde la élite son los padres y ahí se empieza la construcción de todo lo que es una sociedad luego que se va extendiendo y reitero y lo repito a la comunidad vecinal a la comunidad estudiantil luego pasa a los consejos legislativos y así sucesivamente hasta llegar a las alcaldías las gobernaciones los diputados presidencia de la república es indispensable y eso tiene que ser siempre en cada país va a existir una élite sea cual sea es imposible salir de las élites así que los repúblicos en los barrios voy a empezar por allí los repúblicos en los barrios voy a hablar de Caracas específicamente que fui el sitio donde me crié y crecí allí como iba creciendo iban creciendo los barrios llegó el barrio más grande de Venezuela el barrio de Petare el más grande de toda Latinoamérica uno sobrevolar el barrio de Petare pasan minutos y uno le da y le da y todavía sigue sobrevolando el barrio de Petare estuve la oportunidad de estar en los barrios de Petare con personas conocidas porque si no no podía entrar a los barrios porque ellos conocen la gente que los quiere y la que no los quiere entonces ahí es donde se empieza digo yo ahí es la base en donde tener los repúblicos y cualquier otro movimiento político tienen que empezar a penetrar como ustedes sabrán ustedes son los que están armando su grupo pero si no empiezan desde abajo no les auguro ningún éxito a que son unos iletrados y que no saben nada ellos saben más que lo que ustedes se imaginan ellos hoy por hoy tengo entendido por algo más que he leído y que me llegan a mis distintos medios están hoy en día manejando dólares y dinero que no manejan otros como son los billetes de denominación minoritaria como es un dólar y cinco dólares y diez dólares que no manejamos o que no manejan mejor dicho porque estoy fuera allá del país lo que no manejan los que están en no en la periferia que están en los barrios sino digamos que en el centro pues de la ciudad de Caracas entonces por ahí es que se debe se debe ahora si ustedes van a prescindir de todos ellos bueno van a tener que seguir con sus planes y ver a ver cómo aguantan a sus planes pero indiscutiblemente que no podemos prescindir de esa gente me dirán que si soy esto y que si soy aquello pero mientras no tomemos en cuenta esa gran mayoría que son ellos no vamos a obtener ningún éxito por otra parte todos los que estamos ahorita en espacios hablando de todo lo que es lo que debería ser la unión la ética los ciudadanos etcétera miren somos poquitos somos un porcentaje muy pequeño sobre todo de venezolanos que estamos pendientes de esto porque el venezolano que está en venezuela señores y ustedes lo saben mejor que yo están pendientes de ver cómo resuelven su comidita del día a día la curita que se tienen que comprar que le cuesta no sé cuántos dólares y todo ese tipo de detalles hay que tomarlos en cuenta entonces no seamos tampoco egoístas nosotros con todos ellos y tomemos esas bases que es el edificio de una sociedad la mayoría esa base que tanto queremos despreciarla pareciera que fuera muy demagoga y no lo soy porque soy bien elitesca mientras no se tome en cuenta esa base bien grande que existe en el país será muy difícil que salgamos de esto y tomar conciencia indiscutiblemente de los espacios de política que se hablan acá porque yo veo muy pocos yo me he metido en todo en todos los que me gustan y los que no me gustan y lo que sí llamo la atención es que un poco más de atención a la política porque política se hace desde la casa en tratar bien a los hijos y cómo manejar la personalidad de uno y la personalidad del otro y ahí se crean las bases de todo lo que va creciendo por otra parte nos tenemos que olvidar de las caras visibles que tanto daño nos han hecho políticamente al país tenemos que buscar caras nuevas les duela a los viejos a los medianos o a lo que sea pero las que fueron los que han sido caras visibles en el país y que tanto daño han hecho por favor bajen la guardia abranle camino a las nuevas generaciones hay muchachos bien preparados unos más otros menos pero que no son las caras de siempre que han destruido al país y que nos engañaron día tras día y nos siguen engañando bueno por su atención muchas gracias muchas gracias señora Ana mire tenemos en la lista por favor y les pido encarecidamente que seamos cortos en la participación como lo digo al inicio siempre de los space les pedimos que no se sobrepasen de los tres minutos para que la mayor cantidad de personas puedan participar viene en este momento por favor edward ya me escuchas que tiene rato tratando intentando hablar edward narza por favor escucha edward no está no vamos a intentar un segundo más edward él ha intentado muchísimas veces hablar él estaba de sexto bueno continuamos con la lista viene salomón les pido encarecidamente después viene ana mercedes luego viene jeje y luego martín pero les agradezco por favor que seamos concretos concisos y no nos excedamos de verdad porque prácticamente estamos casi cerrando el space si bueno a ver para respaldar un poquito lo que hacía la señora Ana sobre lo que hay que hacer a ver yo quiero hacer una reflexión en la reflexión empezar a ver la guerra entendida como un factor determinante para que una sociedad madure una civilización madure eso se puede ver la catarsis que genera en los países que ahora son desarrollados en los países donde ambos frentes se han dado donde sus sociedades han saludado la muerte más de una vez repetidos días y que pasa en estas sociedades que ha pasado que al unísono después de sobrevivir a las guerras si se queda en el ambiente que es implícito por allí que quieren vivir el día a día mejor o sea si sobreviviría tanto el resto en el día lo quiero vivir bien y yo creo que la región a nuestra región no hace falta eso lo de la política la política se hace en democracia en lugares civilizados yo no considero que que se ha apropiado hablar de política y hacer política y formar coaliciones donde la gente pretende pretender que la gente se quiera sumar cuando está atendiendo las necesidades básicas es una pérdida de tiempo en la política ahora es lo que yo particularmente considero y bueno o sea también partiendo de allí yo creo que eso el tema de estar afincado con seguir con la política y la política es lo que nos ha dejado estancados acá con comportarnos civilizadamente con salvajes cuando la realidad es que debimos haber sido salvajes con los salvajes yo por aquí voy nada con eso que esa es la reflexión que quería hacer y por último voy a yo a repetir una pregunta que hizo Robert Redman el 12 de febrero del 2014 por aquí se la captura que dice hoy salí a la calle protestado hoy cargué al chamo que mataron en plaza en la candelaña y tú qué hiciste a ver si responden los que los connotados personajes que que se suelen ver qué hicieron qué han hecho además de política y y que no ha servido de mucho o sea qué consideran ustedes qué han hecho que haya molestado al gobierno y o sea no necesariamente hay que estar aquí en Venezuela para hacer algo porque imagínate mira el Tenerife está Richard Peña al ver cuántos venezolanos no hay allá en Miami debe haber un chavista también porque están ilesos porque no les pasó nada eso eso también me gustaría que me lo aclararan ok Salomón no sé qué te va a responder tanto Miguel que fue el invitado de hoy y el doctor Álvaro yo te puedo decir en este momento que lo mismo que le dije a Eduardo Díaz ya lo anoté tú qué hiciste y qué hemos hecho para molestar al gobierno también será nuevo tema de otro space porque hay personas que están en en petición de palabra que de hecho les digo nosotros ya vamos a cumplir dentro de 10 minutos dos horas y nuestros space siempre decimos desde el inicio que son de hora y media así que vamos a cerrar con la señora Ana Mercedes pero no sé si Miguel o el doctor Álvaro quieren responderle algo al respecto porque ya anoté justamente esto para próximos space prefiero que que Ana Mercedes dé su opinión y y tenga su tiempo y luego yo al final concluyo de alguna de las intervenciones que se han comentado aquí ok gracias Miguel doctor Álvaro igualmente yo voy a ceder el par de minutos que tengo para poder contestarle a Solomeo se lo voy a acceder a la señora Ana Mercedes y entonces después al final yo haré un cierre con los comentarios respectivos a las preguntas que han hecho a los comentarios gracias doctor señora Ana Mercedes tiene la palabra buenas noches a todos gracias por esta oportunidad que me dan yo creo que ahorita lo más importante que tiene la sociedad civil es el poder organizarse para poder alzar su voz creo que ese es el tema cuando leí los legítimos los ciudadanos eso fue lo que me llamó la atención y por eso he ingresado a este espacio dicho esto hay han habido varias propuestas para tratar de organizar a la sociedad civil está la sociedad civil organizada donde yo formé parte junto con Miguel Trussman y otras personas está una proposición que está también que hizo Marcelo Croato con Lara Faría y últimamente pues la misma María Corina Manchado ha hablado de la organización de la sociedad civil yo creo que este es el punto y este es el momento de ponerse de acuerdo en el tema de la sociedad civil organizada quienes atacaron atacaban tanto a Andrés Mesgravi como a mi persona pues ya ninguno de los dos está dentro del staff de la sociedad civil organizada y es un digamos que es una plataforma que ha trabajado en función del tratar de escoger unos líderes unas personas que puedan conversar y puedan diligenciar la salida del país el tema es el siguiente una persona sola a menos que lo logre no va a llegar muy lejos porque cuando tú te reúnes con personeros en Estados Unidos lo primero que te dicen usted forma parte de los insatisfechos el término insatisfecho fue un ha sido un término que tanto el régimen como la falsa oposición nos ha querido poner a quienes no estamos con unos ni con otros y es un calificativo bastante duro porque uno explicarle a Estados Unidos que porque no estamos ni con el régimen ni con la falsa oposición apenas ellos ahora con el tema de los rinos están entendiendo que puede haber un simulacro por decirlo de alguna manera de oposición pero que realmente en el fondo están jugando para otro para otro equipo no quiero extenderme mucho porque realmente creo que en este momento hay personas aquí que tienen un liderazgo que pueden perfectamente empezar a tender puentes yo he dicho en varias oportunidades está Eduardo Vitar en Brasil está Pedro Pedrosa en España está Philip Roy o Cristal Montañez y hablo de los venezolanos que están afuera por una sencilla razón cualquiera que esté dentro de Venezuela e intente recabar lo necesario para una incursión de fuerza mayor para vencer al régimen sencillamente va a ser aniquilado yo sostengo que la negociación para conseguir lo necesario para la liberación de Venezuela llámese fuerza militar del exterior tiene que estar afuera para su seguridad y poder obtener lo que se necesita he dicho esto no quiero extenderme más porque sé que estamos sobre tiempo muchísimas gracias a todos y aquí estaré esperando su feedback gracias 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 Ana Mercedes Miguel bueno es interesante lo que plantea Ana Mercedes pero voy a voy a responder también o hablar un poquito de lo que dijo la señora Ana Ana Abba quería decirle que tiene toda la razón nosotros tenemos que tomar en cuenta a esa cantidad de personas que están en esos barrios en esas grandes áreas que bueno donde habitan miles y miles de venezolanos que en algún momento vamos a tener que meterlos también para que trabajemos juntos todos porque no se trata solo de liberar a Venezuela se trata después de trabajar en conjunto con todas las personas que por supuesto no tuvieron nada que ver con el régimen ni con la falsa posición yo estoy de acuerdo que hay que ver hay que tener caras nuevas porque siento que potencial hay personas hay ganas hay lo que pasa que lamentablemente los que tienen el poder pues evidentemente no permiten que nadie surja y como dicen a Mercedes si están en Venezuela peor todavía tienen todo bloqueado entonces definitivamente esos líderes tienen que salir de la sociedad civil tienen que salir de nosotros de la organización de sobre todo la organización y unión porque nosotros sobre todo en el interior me he dado cuenta que hay mucha desunión en algunas cosas como que a mí no me gusta lo que dijo Franceschi no a mí no me gusta lo que dijo Lara Faria no a mí me cae mal Patricia y bueno eso ha pasado y va a seguir pasando pero yo creo que al final todos estamos tratando de ir hacia el mismo sentido pero falta la unión la organización y en este sentido vuelvo a decir algo que ya había dicho antes me parece que Johanna ha hecho un gran trabajo en ir poco a poco uniendo esas piezas esas personas no las voy a nombrar porque me parece que nombrarlos es luego ponerlos en el blanco del régimen y de la misma falsa oposición pero yo creo que se ha hecho el trabajo se está haciendo el trabajo de poco a poco ir uniendo todas esas personas que creo que de allí van a salir varios líderes porque no va a ser un solo líder yo creo que tienen que haber varios líderes también concuerdo con Ana Mercedes con respecto a que deben ser varios líderes que van a poder sacar adelante nuestro país potencial humano hay muchísimos muchísimos lo que hay que es organizarse y ponernos de acuerdo primero para el primer paso sacar a esta gente ¿cómo sacarla? bueno esos son un largo trayecto que hay que hacer hay que hacer mucho lobby hay que hacer mucho trabajo en equipo no solo en Estados Unidos en otros países en Brasil en España en todos los países que podamos considerar que puedan haber aliado para salir adelante así que esa es mi opinión y bueno gracias por la invitación estoy sumamente contento por por el espacio y por haber sido el invitado a este a esta reunión de ciudadanos tan especial ay gracias a ti Miguel de verdad con mucho cariño y sabes que con mucho honor este no solamente para mí y lo sabes que eres demasiado especial además que tus palabras no solamente me llenan más más de más responsabilidad de más compromiso porque es muy difícil y tú lo sabes es muy difícil las personas que que nos conocemos saben cuán complejo es justamente sentarse unir tratar de dialogar hacer reuniones privadas etcétera es muy muy complejo este yo también quisiera agregar a lo que dijo Miguel también para la señora Ana y es algo que yo digo muchas veces también nosotros tenemos que tener en cuenta que el porcentaje justamente de las personas que tienen si bien no un teléfono inteligente o no le alcanzan los datos porque primero está su comida o sus medicinas en Venezuela es muy bajo el porcentaje de las personas que están en redes sociales dentro del país entonces eso es un arduo trabajo que tenemos que hacer y por eso lo hace aún más complejo entonces eso siempre lo tenemos que tener en cuenta nunca lo podemos olvidar porque repito así cuando Franceschi nos pasó casi al inicio por una gran geopolítica y esa dialéctica de imperio en lo que empezó este space que estábamos hablando desde el punto de vista psicológico y lo que planteamos al inicio que las personas que llegaron más tarde no alcanzaron a escucharlo entonces es bastante complejo les informo que si Dios quiere no les doy mi palabra porque la semana pasada ocurrió una desventura y no se había terminado no se terminó de grabar sino solamente se grabó 10 minutos más nada el space pero espero y aspiro que este space si se termine de haber grabado completo porque siempre lo subo los días lunes a repúblicos tv y allá lo van a poder conseguir para que puedan ir al inicio y escuchar lo que nosotros hablamos de verdad les agradezco muchísimo también repito a todas las personas que participaron a todas las personas que nos tienen alzada la mano que teníamos todavía aún más solicitudes para hablar pero nosotros no podemos hacer un mega extenso los space porque tenemos también responsabilidades y otros compromisos entonces le doy la palabra al doctor Álvaro les agradezco les mando mil bendiciones la patria primero y nunca olviden nunca olviden a nosotros nos tiene que unir es ese amor por el país pero con personas con ética con moral con principios intachables y que sean absolutamente incorruptibles entonces un abrazo enorme para todos y doctor Álvaro cierras como siempre el espacio muchísimas gracias muchísimas gracias pues bueno yo voy a aprovechar estos últimos pocos minutos que nos quedan para entonces hacer un un resumen de cierre y voy a hacer un comentario en primer lugar a la señora Ana B Ana B hizo una una suerte de recopilación de ideas que trató de hacer un engarce ahí como artificioso para 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 lograr este una aislación entonces en primer lugar me dijo que ella había crecido en el barrio pero pero después me dice que ella es muy elité no yo no crecí en el barrio crecí en Caracas ok yo le ruego le ruego me me deje terminar porque ya no es debate ya no es debate usted habló yo la dejé conversar la dejé intervenir perfectamente entonces tampoco le voy a decir que usted que yo voy a decir que usted es que yo no eso no porque aquí aquí estamos un respeto abierto a lo que otros dicen pero también estamos abiertos a al licenso este nosotros los repúblicos mire en primer lugar nunca nos hemos olvidado ni menospreciamos ni desmeritamos la importancia que tiene el hombre del barrio el descamisado no nunca lo hemos olvidado nosotros estamos tratando de hacer llegar el mensaje que estamos tratando de hacer lo que podemos desde nuestra tribuna nosotros estamos tratando de luchar por unos tenemos unos ideales que construyeron la plataforma que hoy manejamos nosotros tratamos de 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 luchar porque a toda esa gente del barrio los que se quieran unir a nosotros porque pueden llegar a través de la tecnología o pueden llegar a través de la del Vox Populi pueden llegar a nosotros sabrán que nosotros estamos luchando por garantizarles libertades individuales sabrán que nosotros estamos luchando por una separación de poderes por una recuperación de los valores de la familia ellos sabrán que tratamos que somos que abogamos por el imperio de la ley y del orden que desconocemos la constitución del 99 que luchamos por un libre mercado entonces todas esas cosas redundan al final en el mejoramiento de la vida del hombre de ese hombre del barrio que jamás hemos olvidado así que la lucha nuestra es por ese hombre que está allá adentro es por el hombre que no es tan del barrio pero que sí está allá también subyugado por la tiranía también por la de nosotros que estamos aquí afuera entonces nunca nos hemos olvidado de ellos ahora que nuestra forma de llegar a ellos no sea la del convencional la del político convencional que entre comillas aquello de patea barrios eso no creo que sea posible para nosotros los hombres y por último un comentario que era de olvidar las caras viejas miren las caras viejas olvidar las caras viejas significaría desmeritar la importancia que tiene el conocimiento y la experiencia de mi abuelo significaría olvidarme de la importancia que tienen para mí los consejos de mi padre significaría que nosotros que Donald Trump jamás hubiese llegado a ser presidente con 70 años significaría que Ronald Reagan jamás hubiese llegado a ser presidente con 69 años entonces no todos pueden ser como el presidente de El Salvador no todos pueden tener no todos pueden ser treintones no todos pueden ser cuarentones por muy bien preparados que estén miren los viejos tienen su peso específico yo los viejos valen lo que pesan en oro muchos de ellos otros no pero entonces ni nos hemos olvidado del barrio ni tampoco nos olvidaremos de las caras viejas porque hay muchos viejos que valen entonces mi comentario ahora es para Solomeo Solomeo que que hicimos nosotros desde aquí de donde estamos mira no no es una guerra tribal es verdad que aquí en Miami o en otras ciudades de los Estados Unidos hay chavistas los conocemos sabemos dónde está algunos la mamá de Chávez está aquí creo que en Forló entonces entonces hay y hay muchos chavistas aquí que ha sido denunciados otros han sido estrachados pero no puede convertirse o sea no podemos trasladar las mismas condiciones que existen en Venezuela a los Estados Unidos no es posible porque la exposición se se magnifica en un porcentaje que tú no tienes idea no se puede llegar a incendiarle la casa a la mamá de Chávez no podemos hacerlo no podemos hacerlo podemos tratar de luchar con las armas que tenemos denunciarla tratar de ver de dónde obtuvo el dinero para 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 comprar una casa como esa tratar de luchar ante los órganos de inmigración para que entonces sea deportada que se han investigado sus fondos que se han congelado sus cuentas bancarias todas esas cosas se pueden hacer pero no podemos actuar de la misma forma como hacemos en Venezuela la otra cosa que quiero decir que es disculpa pero disculpa no es debate no es debate no es debate no es debate óyeme la otra cosa que quiero decir que es que aló aló ajá solo menos la otra cosa que quiero decir que es que si bien es cierto que tienen una increíble importancia los muchachos que salieron a luchar y los que han dado su vida por este la libertad de Venezuela no son menos importantes los que han hecho actividades accesorias para que esas actividades tuvieran lugar no es menos importante el motorizado que pasó a recoger un herido de esos muchachos no es menos importante la señora que les dio sopita y pan con jamón y queso para que salieran en la mañana para que salieran a luchar no es menos importante la persona que los proveyó a ustedes de escudo ni los proveyó de piedra no es menos importante el cómplice que les abrió la puerta de la casa para que se escondieran cuando venía la policía y los iban a ametrallar son todos importantes y en esta lucha cada quien lo hace desde su plataforma no todos son tirapiedras no todos son incendiarios no todos salen a dar su vida algunos lo hacen desde la política otros lo hacen desde la economía otros lo hacen desde Twitter pero es que no todos tienen la misma disposición pero todos ayudan quiero decirte que todos sirven desde lo que están aquí denunciando hasta los que estuvieron allá tirando piedras todos contribuyen desde la plataforma que tienen y desde la posibilidad que tienen para luchar entonces no 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 desmedites la importancia que tienen los que están aquí y porque no han salido a caerle a piedra o porque no han salido a matar a cualquier chavista que consigan aquí no es por eso que ustedes allá en Venezuela hayan hecho más que los que están aquí todos hacen habrá muchos indiferentes si los hay hay montones de indiferentes pero hay algunos que están haciendo mucho y no se ve hay muchos que están haciendo bastante y no hacen ruido de manera que este no no descuides eso mi amigo no descuides eso porque si hay mucha gente haciendo unos poquitos otros más pero todos hacen todos empujan en la misma dirección señora Mercedes Díaz estoy 100% de acuerdo con usted hay que organizarse hay que luchar porque la unión y la ética sean sean los 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 valores que nos que nos que nos unan yo sé que los venezolanos hemos sido históricamente desunidos y probablemente por eso es que estamos aquí si hubiésemos sido unidos ya Chávez nunca hubiese llegado al gobierno este y este definitivamente la solución la solución tiene que llegar si es la solución que creemos que tiene que ser una salida de fuerza cualquiera que sea la vía que que ella tenga o cualquiera que ella sea la cara que tenga esa salida tiene que gestarse desde afuera adentro correría en riesgo cualquier compañero cualquier amigo cualquier cómplice cualquier autor cualquier iniciativa va a ser terriblemente sacionada por la tiranía así que todo debe hacerse desde afuera debemos tender puentes para unificarnos para unirnos y para 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 alinear ideas porque definitivamente en la unión es que va a estar la fuerza estoy de acuerdo con usted este a todos esta noche aquí especialmente especialmente y sin detrimento de ninguno de los otros participantes esta noche aquí muchas gracias al doctor Alberto Franceschi por haber estado con nosotros fue una gran sorpresa y fue además un honor tenerlo por aquí a los participantes todos sin excepción fueron muy interesantes y nos hicieron rico el debate tan rico que ya llevamos más de dos horas y teníamos prevista hora y media muchas gracias por haber estado estamos aquí en este espacio todos los jueves a las 7 de la noche hora Miami gracias por haber estado gracias a Johanna por estar conmigo aquí llevando adelante este pequeño programa los queremos mucho Venezuela primero y estoy seguro que lo vamos a recuperar vamos a recuperar nuestro país muchísimas gracias a todos que tengan muy buenas noches y nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche un saludo a las 7 de la noche Gracias.